Bueno chicos, seguimos aquí en esta otra partida. En este caso vamos a ir en busca de Rino. Muy bien, vamos entonces por Rino. A ver, creo que el escondite está por aquí. Miren el punto allá. Listo, llegamos. ¡Muy bien! ¡Vamos Rino! ¡Vamos Rino! ¡Vamos Rino! ¡Vamos Rino! Ok, ya lo tengo. Tengo que quedarme aquí. Tengo que quedarme aquí cuando él venga. ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Toma Rino! ¡Bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Oh, Scorpion! ¡Vamos con Scorpion! ¡No te cargues a un niño de ocho toneladas! ¡El trabajo de un hombre! ¡Terminemos con esto! ¡Scorpion, te quiero! ¡Pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Gargan! ¡Es justo lo que yo habría hecho! ¡Ay, si son una pareja de ancianos! ¡Oh, rayos! ¡Se recuperó! ¡Alexei! ¡Muévete! Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos un pellejo de alfombra. ¡Gargan, por favor! ¡Haces el ridículo! ¡Toma Rino! ¡No, no le vi! ¡No! Debo detener a Scorpion Mis accesorios ayudarán Ok, Scorpion primero ¿Qué estás haciendo? Jugando con el muchacho idiota ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda, Durak! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! Scorpion va primero Scorpion va primero Scorpion va primero Scorpion va primero Muy bien Scorpion va primero Scorpion va primero ¡A Rino le quitarán el traje! ¿Qué te prometió Octavius, Scorpion? Dinero Gargal no tiene principios Solo busca su beneficio No es cierto Le arrancaría la cara a Spider-Man gratis El dinero Voy a poner un accesorio más fuerte Muy bien ¿Dónde vas, tonto? Si fracasamos por tu culpa Conocerás el dolor Que este traje provoca Inténtalo Atenas arroja Demonio Tal vez yo Sea el que te saque del traje Sácame de ahí Empiezo a sentir Que ni siquiera necesito estar aquí ¿Quieren resolver esto entre ustedes? Muy bien Muy bien Ahí está Scorpion Muy bien ¡Aba Scorpion! ¡Wow! ¿Listo? Scorpion ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Scorpion ¿Dónde estás? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien, ahora voy con el candote Vamos Vamos Ven aquí, Vogue Te enseñaré a dar puñetazos de verdad Mi mandíbula ya absorbió esa lección en particular, gracias ¿No tomaste una clase de canto en Raft? ¿Como una especie de terapia? Sí, escucha esto ¡Vámonos! ¿Ahora sí? Listo Un error que por poco me rifa Vamos aquí Ven Ven Vámonos ¡Wooow! ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Wooow! ¡Wooow! Cualquier cosa le voy a dar ¡Vámonos! Le di Ahí sí le di Muy bien ¡Wooow! 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 Listo Listo, señores Hasta que lo derroté a los dos Y ganamos un trofeo en Santa y de Estoros Algo me dice que no serán tan fáciles Pero son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Ostorp no ha dicho nada sobre un antisuero Temo que puedan venderlo al mejor postor No esperaría menos de nuestro querido alcalde Déjame el aliento del diablo Tengo alguien especial en ello Perfecto, voy a dejarlo aquí Y entonces vengo con la próxima Con el próximo gameplay Vamos allá mi gente